¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo siento frío, ya lo siento! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muy, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, a ver, un momentito! ¡No pueden dejar a mi papa acá! ¡Tienen que llevarlo a su casa! ¡Ya pa! ¡Etremento! ¡Otra vez! ¿Lo cargamos? ¿Otra vez? ¡¿Cómo? ¡Está pesado! ¡Está pesado! ¡Ya empezó! ¡Aaah! ¡Gárrate! ¡Ese es verdad! ¡Ohhh! ¡Guala, gualamita! ¡Ey! 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 ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ay! Mi papá se puso mal! ¡Ay, por Dios! Discúlpame, Charito. Yo solo quería cumplir la última voluntad de mi amigo. Pero, papá, ¿qué hiciste? Lo llevé a comer unos anticuchitos nomás. No pensé que se podría tan mal. ¡Ay, apareció un viejo! ¿Y tu papá? Ya vino, pero está muy mal, reina. Yo no creo que sobreviva, la verdad. No, no, tranqui, fingi, tranqui, tranqui. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. No, no, no hay que perder la esperanza, Charito. Mira, llama al doctor Cabrera, llama al doctor Cabrera. Él seguro le puede salvar la vida a tu papá. ¿Tienes razón? Charo. Por favor, está muy mal. Carlos, tiene que venir a salvarlo. No te preocupes. Ahora voy para allá. ¿Y qué le ocurrió al papá de Charo? Ah, parece que se ha puesto un poco mal y me han pedido que vaya a revisarlo. ¿Y por qué no llama el seguro médico? Porque no tiene seguro médico, Susu. Ah, no. Ay, no entiendo. ¿Tú no eres pediatra? Isabela, yo soy pediatra, pero tengo la facultad de revisar a cualquier paciente sin importar la edad. Así que, con su permiso... Voy a salvar una vida. Gracias, gracias por ayudarme. Ya, ya, ya. Tranquilo, abuelo, tranquilo. Ya tienes que guardar energías, pegui. Para que pueda salir de esta. Bueno, yo creo que ahora sí el hombre no pasa de las seis de la tarde. Yo no creo que pase de las cinco, compadre. Yo diría que las cuatro es su hora. ¿Apostamos diez soles? Trato hecho. Bien. Soltenme. Acá tengo justo una vez. Acá tengo otra vez. ¿Qué hora? No, no, no. 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 No, 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 no. Tomaremos una cervecita, ¿no? Eso me parece una gran idea. ¿Qué? ¿Qué cosa dijo don Alejo? ¿Quiere tomarse una cervecita? Ustedes no serían capaces de cumplir mi último deseo. Por favor. Abuelo, ¿tú te quieres morir? ¿Cómo vas a querer cerveza si estás así? Yo solo quiero beber un poco de esa rubia debilidad y sentir su espumita burbujear en mis bigotes. Solo eso nada más. Don Alejo, usted me ha conmovido. A mí también me ha tocado el bobo, compadre. Tenemos que cumplir su voluntad. Un momento. Eso sería como cometer un crimen y yo no voy a permitir ese delito. Félix, ponlo en su lugar. Un vaso de cerveza no se le mira a nadie, Félix. Además, escúchame. Según lo que apostamos, te conviene que tome chela. Vasito, ¿no? Sí, por lo menos. Vasito, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya viene, ya viene, ya viene. Si mi vieja se entera, nos va a matar. Escúchame, jo, escúchame. Si no le damos un vasito a tu abuelo, se va a morir quizás sin cumplir su última voluntad. Uno nada más, ¿no? Sí, se comprensivo. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. Don Alejo, salud. Salud, salud, salud. Tranquilo. Tranquilandia, tranquilandia. Tranquilandia. Se ha animado, señor. Está bien. Sí, sí. Disfrute la espuma. Estaba con cita, estaba con cita. Se ha morido. Alcalá. Justo. Oh. Ahora sí me puedo morir. Tranquil. Aguas, aguas, que viene el doctor Cabreras. ¿Te voy a dar a ver? Me dejan a solas con el paciente, por favor. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, por supuesto que sí, claro. Vamos, señor. ¿No le parece suficiente, don Alejandro? ¿Cuándo le va a decir toda la verdad a Charo y a la familia? ¿Cuándo? Discúlpame, Carlos. Es que no pensé que Charo te iba a volver a llamar. No, y menos mal que me llamaron a mí. Porque si no, su farsa ya se hubiera puesto al descubierto. Yo le prometo que ahora sí le voy a decir la verdad a Charo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mire, en estos días. ¿Usted ha tomado, don Alejandro? ¿Se siente el olor? ¿Qué si se siente el olor? Más bien, yo no sé cómo. Charo no se ha dado cuenta. Solo fue un vasito, nada. No, usted sabe que ya esto ha sido suficiente. Yo le voy a decir a Charo ahora mismo cómo usted se siente. Pero, por favor, Carlos, escúchame. Me vas a perjudicar aún más. Te estoy rogando que me des un día, solo uno, para... Bueno, de verdad decirle la verdad a Charo, por favor, doctor. Don Alejandro, escúchame bien, escúchame bien. Un día, un día, de lo contrario, yo mismo le voy a decir toda la verdad. De acuerdo, de acuerdo. ¿Bien? Ah, doctor. ¿Qué? No tendría un jarabe por ahí para disimular el olor a cerveza. Porque es que mejor es prevenir que lamentar. ¡Chis! Gracias. Gracias, doctor. ¡Enodo! ¡Enodo! Servido, ¿eh? Y escúchame bien, si mañana usted no le dice la verdad a Charo, se la voy a decir yo. ¿Le quedó claro? ¿Le quedó claro? Carlos, ¿cómo está mi papá? Está... estable. Gracias a Dios. Uy, yo que pensé que ganaba la apuesta. Pero don Alejo se muere hoy, ¿no? Hoy de todas maneras. No, no, no creo que se muera hoy. ¿No? ¿Ah? Ya, Pepe, devuelve la plata. ¿Pero cómo va a resistir hasta mañana? Si nosotros pensábamos que hoy se lo llevaba papá lindo. Lo que ocurre, Tere, es que le di un jarabe especial y con eso creo que se va a mejorar. Ay, Carlos, muchas gracias por lo que estás haciendo por mi papá. No, no, no te preocupes, Charo, no te preocupes por nada. ¿Te acompaño a la puerta? Sí, permiso. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.